No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con que hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A lo largo del trayecto que llevo que han sido ya dos años han pasado súper rápido. OK. Ando personas que hacen cosas increíbles y eso es lo que más me ha gustado. Me encanta que sea algo diferente el sistema que tienen, que nosotros como broker no tenemos que hacer la venta. Que estoy aprendiendo diferentes formas de hacer bienes raíces. Me encanta que realmente hay mucha comunicación con Real Capital estas al día sabes? O sea, no te dejan, está con mucha información todos los días. La verdad es que eso es bien importante. Te aporta muchas cosas porque, bueno, finalmente no te dejas solo. Siempre está al pendiente de ti, te está apoyando. De todo el equipo es impresionante la energía que tienen, es buena vibra. Y eso es algo que me encanta, que se contagia. Voy a recibir apenas mi primera comisión, que fue por lo de Oaxaca, con un macrolote de mil metros cuadrados. Tengo ahorita 35 mil pesos de comisiones. Llevo de comisión alrededor de 35 mil pesos y fueron con cuatro productos. Inmersión en Maguey, San Miguel de Allende. En mi primer mes de estar en Real Capital, generé 30 mil pesos. Y la verdad era así, yo de wow, qué padre. O sea, es algo que realmente, si tú sigues así como que la receta de Real Capital, la verdad es que sí lo logras. Adquirí la franquicia y pues bueno, ¿qué les digo? Yo ya no tengo nada que perder, yo ya recuperé lo que invertí en la franquicia y pues además invertí en Mérida. Yo me siento contento, ¿sabes? Porque yo realmente experiencia como broker no tengo, sin embargo, desde que empecé a ver las presentaciones y todo, me llamó bastante la atención. O sea, es un negocio fácil de hacer y puedes estar haciendo otra cosa. No te implica todo tu tiempo. Cualquier cosa que necesito, están ellos para apoyarme. Tienen un gran, gran equipo, la verdad, este, con un carácter increíble todos y todos, o sea, tienen una atención impecable definitivamente. Somos una empresa que estamos unidos, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es la unidad. Es una comunidad en donde día a día vas aprendiendo que puedes generar ingresos de manera exponencial, digamos, si tienes un enfoque. Agradecer por todo el apoyo, el seguimiento. Yo creo que sí es importante arriesgarse y saber que Real Capital es una empresa legal y que está establecida bajo todas las normas. Realmente tenemos un gran líder que es Josafat, que realmente es una persona que aprendemos muchísimo de él y que la verdad, este, tiene muchísima capacidad de liderazgo que hace que realmente, este, te involucres, pero con entusiasmo, ¿no? Involucrarte y de esa manera poder contagiar la emoción y lo que sea a tus clientes, porque si ellos se dan cuenta que tú estás convencido y estás contento con el proyecto que estás compartiendo, es más fácil que ellos se interesen y puedas lograr una venta. Yo diría que no quiten el dedo del renglón. En saber, en buscar, en informarse de cómo hacer crecer esta franquicia o esta fuente de ingreso al siguiente nivel y que nunca se ven convencidos. Si se caen una vez, que se levanten dos veces, tres, las que quieran, pero que siempre estén constante, 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 constante. Si su corazón se los dice, háganlo, no le hagan caso a nadie porque definitivamente Real Capital para mí es increíble, lo mejor. Acompáñenos a conocer la semblanza y trayectoria de nuestro Business Mentor Yosafat Espinosa Empresario Compositor Actor Inversionista Miembro del equipo de dirección general de una de las empresas líderes en nuestro país y cantante con responsabilidad social, son solo algunas de las facetas en las que este talentoso joven ha destacado a lo largo de su trayectoria. Becado y graduado con honores por el Tecnológico de Monterrey, inicia sus estudios en psicología organizacional para posteriormente culminar la carrera de administración de empresas. Su experiencia como profesionista comienza en el Banco Nacional de México y continúa con el programa Roleplay en Sao Paulo, Brasil, lugar donde pudo involucrarse en giros tan diversos como una fábrica de aviones, una refresquera y la multinacional mexicana Bimbo. Estando en el extranjero, recibe la convocatoria para participar en un programa de entrenamiento para asumir una posición directiva, ganando la contienda entre 15 candidatos, siendo seleccionado para colaborar al lado de José Schatz, uno de los empresarios más importantes de este país que ha contribuido a la formación de más de 3 millones de microempresarios exitosos en los últimos 15 años. Desde entonces, y como pieza clave de la alta dirección de Pricius, Josaphat ha contribuido con su directriz en la planeación, ejecución y control de diversos proyectos de áreas clave, tales como finanzas, recursos humanos, estrategia comercial, mercadotecnia, tecnología audiovisual y comunicación organizacional, por mencionar algunas. A su vez, en 2008, logró consolidar la Universidad de la Mujer, primera organización educativa que fomenta de manera gratuita la formación y certificación de microempresarias exitosas, cuyo programa de capacitación fue adoptado por la multinacional ABON, dado el resultado en ventas que generan las socias una vez que culminan su formación. En 2011, viaja a Japón y se impresiona con la cultura holística de la región asiática, por lo que decide emprender el proyecto Great Life, cuya misión es crear una cultura de bienestar y salud a través de terapias y productos corporales bajo un concepto totalmente disruptivo que ingresa con éxito a los corporativos, residenciales y gimnasios de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de la salud en donde cada domingo familias enteras acuden a una de las sedes en pleno Paseo de la Reforma a eliminar el estrés y revitalizar el cuerpo, mente y espíritu. Para 2013, Yosafat lanza su primera producción discográfica y se vincula a World Vision, organización humanitaria dedicada a combatir la pobreza extrema en el mundo, en donde a través de conciertos y galas, recaba fondos para las comunidades más vulnerables de nuestro país, logrando con ello, el nombramiento de primer cantante independiente con responsabilidad social. Yosafat, muchísima suerte en tus conciertos, todo lo que tenga que ver con World Vision, respetos, y deseo de corazón que mucha gente escuche tu mensaje. Con sus conciertos y conferencias, ha logrado impactar a miles de personas que día con día apoyan la labor empresarial y filantrópica de este joven ejemplar, que ya forma parte de la revista Líderes Mexicanos y que año con año convoca a los 300 personajes más influyentes de nuestro país. Yosafat, cantas precioso, sigue tu sueño, no te des por vencido, porque los ganadores nunca lo hacen. Toda tu carrera y todas las bendiciones. La energía de este hombre de acción es inagotable y por ello, en septiembre de 2014, capitaliza su experiencia en el terreno de los bienes raíces con One Capital, inmobiliaria que ofrece suites para ejecutivos de alto nivel. Entre los numerosos galardones y reconocimientos que ha recibido este destacado empresario, se encuentra la distinción realizada por la publicación editorial de negocios más importante del planeta. Nos referimos a la revista Forbes, que entre sus páginas y portadas, ha contado con la presencia de grandes líderes del mundo empresarial como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Steve Jobs, Carlos Slim, Amancio Ortega, entre otros personajes de impacto mundial, y que en meses recientes nombró a Yosafat Espinosa como el empresario inmobiliario de la nueva era, gracias a su labor realizada con la empresa Real Capital. En menos de un año, Yosafat no solo abarró dos veces el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, sino que además se convirtió en el primer conferencista y cantante que logra presentarse en tres megarecintos de México, incluyendo el Palacio de los Deportes, haciendo dos actividades completamente diferentes que son cantar y formar empresarios en plenitud financiera. Con una exitosa temporada en el Centro Cultural Telmex, en julio de 2015 participó como protagónico en la puesta en escena de Timbiriche, El Musical. Dime que le pago lo que sea, pero que regrese, por favor. Bueno, yo le digo. Sí, sí, sí. Hora ha pasado, algunos días, todo ha cambiado con tu partida. A través de sus diferentes talleres y sesiones de coaching personalizadas, Yosafat Espinosa hoy en día forma parte del selecto grupo de conferencistas de Jurgen Klarich, uno de los diez mercadólogos más influyentes del mundo y que en 2017 seleccionó a Yosafat para convertirlo en uno de los comunicadores más influyentes de América y diversificar aún más su labor como Business Coach. Hola, soy Ismael Cal. Aprovecho para desearte, Yosafat, que sigas impulsando el emprendimiento y el liderazgo en tantas personas, sobre todo jóvenes, que tanto lo necesitan y que nos sigas regalando tu buena música. Que sigan los éxitos. Rompiendo paradigmas en el mundo corporativo y con más de 100 mil masajes otorgados, Yosafat ha introducido la cultura antiestrés en instituciones donde parecería impensable tomar un momento para relajarse. Tal es el caso de la prestigiada firma mundial KPMG, o las Torres de Bancomer, en donde compitiendo con los mejores spas de México, ganó la licitación para convertir el piso 34 en el spa oficial del banco. Y por si aún faltara algo en la trayectoria de este hombre multifacético, en los próximos meses escucharemos su voz en la televisión de toda América Latina, ya que ha sido seleccionado como el cantante oficial del anime más famoso del planeta. Dragon Ball Super. Logro que le valió conquistar a uno de los públicos más exigentes del mundo en Santiago de Chile, y que le abrió las puertas a su música con conciertos en imponentes estadios y foros en México y Latinoamérica. En estos días, la carrera artística de este genio de los negocios ha recibido un nuevo impulso al vincularse a la productora de artistas más importante de México e Hispanoamérica, de la mano de los multigalardonados con el premio Grammy Armando y Emilio Ávila. Gigantes de la música que han detonado el éxito comercial a nivel mundial de artistas como Talia, Luis Fonsi, RBD, Alex Intec, Cristian Castro, Gloria Trevi, Carlos Rivera, entre muchos más, y que sin lugar a duda convertirán a este artista de los negocios inmobiliarios en uno de los cantantes más icónicos de nuestro país. Hoy en día y a la par de su cargo en Pride Shoes, Yosafat culmina su formación en la Escuela de Negocios de Harvard. Prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial. Comercializa su propia marca de mezcal a través de su rancho de plantación de maguey en Oaxaca y presenta con éxito un show espectacular con su tour Vive la Vida, el cual logró abarrotar con un lleno total el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al Auditorio Nacional. de的話 fiscal secretaria una hammer dolce de placement Se te 1985 apoya la vila, o el factor del relleno social ya lo imaginan al Auditorio Nacional. Y que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al Auditorio Nacional. Sí, yo, sí, sí Compartan, compartan, sobre todo si están en redes sociales Porque toda la información que justamente les tenemos preparado el día de hoy Está espectacular, con los mejores hits inmobiliarios como siempre Con invitados especiales, sesión de preguntas, respuestas Así que esto es como un maratón, prepárate, toma nota Dedícate este tiempo para ti Porque a veces la falta de información es la que justamente nos impide No solo avanzar en la diversificación de nuestros ahorros De nuestro portafolio de inversiones, diversificar ingresos Todo esto se puede lograr cuando tú estás en coyuntura con las mejores tendencias De hits inmobiliarios como esta noche nos lo trae aquí Real Capital Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con este primer proyecto Que cuando uno lo ve de primera vez A veces creemos que bienes raíces es vender casas y departamentos y nada más Y yo digo, no señores, la amplia gama de productos Y el portafolio que nos ofrece el sector inmobiliario es tan amplio Que no nos va a alcanzar toda la vida para conocerlo Pero quiero que veamos este proyecto con una ciudad que no necesita más presentación Para que nos ayudes, por favor, Pedrito, con el video Y regresamos para que veas hoy como tú ya puedes tener tu propio rancho de producción De maguey para producir mezcal ¡Venga! 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 en un país de mucha riqueza inmobiliaria y qué mejor que Oaxaca para abrir este gran evento de hits inmobiliarios, porque acuérdate que el catálogo de Real Capital no solamente tiene Mérida, San Miguel de Allende, Playa del Carmen, aquí les voy a ampliar esta imagen, acuérdate que estamos en diferentes sitios, la Riviera Maya, San Miguel de Allende, incluso hasta Orlando, Miami, fíjate, yo siempre les digo, si estamos promoviendo lugares tan lejanos y en el extranjero como Orlando y Miami, ¿cómo no vamos a promover lo nuestro con nuestras tierras, particularmente esto que es el gran lanzamiento de Oaxaca? Fíjate cómo hoy, a través de Real Capital, tú ya puedes tener acceso a una plantación de tierra agrícola, ahorita la tendencia mundial, tú lo debes de saber, ¿dónde empieza la bonanza de los bienes raíces? En la tierra, entonces hay diferentes tipos de tierra y particularmente ahorita la tierra agrícola está pasando por su mejor momento y por eso es importante que hoy tomes nota y te lleves todo el contexto, porque hoy, tú como mexicano, a mí me inquieta mucho cómo los extranjeros, viniendo por ejemplo de Miami, ¿no? Se están llevando las plantaciones de maguey para producir mezcal y se llevan todo ese mezcal a Estados Unidos y yo digo, señores, esto es nuestro, capitaliza los beneficios tú que estás en México a través de presentaciones como esta que tenemos preparados esto que se denomina el nuevo oro verde de México. Y fíjate que es todo un movimiento que incluso está impactando favorablemente a las familias, a los campesinos de las tierras de Tlacolula, allá en Oaxaca porque ya sabemos que sin agricultor no hay comida. Y nuestros campesinos justamente es conmovedor cómo te agradecen el hecho de que tú estés promoviendo estas tierras. Aquí te comparto de manera muy personal estas fotos donde es el día que yo estoy comprando mi hectárea, mi plantación de maguey, porque aquí a través de un contrato de usufructo, ahorita les voy a decir que es eso, tú puedes ya incluso hasta tener tu propia marca de mezcal el mezcal está de moda señores y eso es lo bonito de conocer el sector inmobiliario, cuando sabes que hay tierra comercial tierra agrícola, tierra residencial diferentes prototipos de tierra, pero en este caso fíjate, aquí tú te tienes que olvidar de todo lo que es producir el mezcal las botellas, venderlas, nada de eso ahorita vas a ver qué simple es poder ya tener tu propio macrolote, por ejemplo desde mil metros cuadrados y listo en cinco años, que es lo que dura el contrato de usufructo, tú te quedas con las ganancias de esta plantación de maguey fíjate, me preguntan siempre ¿por qué dura cinco años el contrato de usufructo? como su nombre lo dice el contrato de usufructo te permite quedar con los frutos de la tierra, o sea con la ganancia de la tierra sin necesidad de ser dueño de la misma eso maximiza por mucho todo el protocolo de ganancias, ahorita vas a ver, te preparamos una tablita con las ganancias más adelante ¿y por qué cinco años? bueno, es muy simple para que tú veas estas plantas de maguey así de frondosas, de bonitas, que incluso llegan a pesar hasta 50 kilogramos así como las ves, esta foto yo la tomé tarda cinco años en crecer la planta o sea, la planta está digamos bebecita te la entregan en unos 20, 30 centímetros y cinco años es lo que tarda en crecer para que quede así de bonita y se pueda producir el famoso mezcal y entonces, fíjate cómo las tendencias mundiales están justamente apuntalando a las bebidas spirit que son las bebidas spirit las que provienen de la tierra es decir, el tequila, el mezcal que primordialmente son mexicanos están en tendencia mundial están de moda y fíjate cómo muchos de ellos bueno, acabamos de ver a Elon Musk que como tú sabes pues él es uno de los cinco hombres más ricos del planeta pero fíjate cómo en esta diapositiva aquí todos estos personajes todas estas personalidades, celebridades están aprovechando esta tendencia del mezcal que está de moda es como haber regresado el tiempo 30 años atrás lo mismo que le pasó al tequila pero hoy regresamos con una nueva generación y se pone de moda el mezcal yo te decía al principio de esta charla que me inquieta mucho de mucha de esta gente ni siquiera es mexicana aquí estamos viendo a Justin Timberlake a la gente de Marron Five a La Roca, a George Clooney y ni siquiera son de México pero están aprovechando la tendencia en estas plantazones de agave, de maguey para producir buenos rendimientos ahorita vas a ver de qué estoy hablando y entonces tenemos que saber nuestro contexto o sea, México es el tercer país más fiestero del mundo solamente superado por Italia y Brasil entonces eso de qué te habla de que tenemos un déficit en la producción de mezcal en el mundo eso qué quiere decir fíjate, este dato es muy interesante toma nota de cada 100 clientes que piden una botella de mezcal como esta de cada 100 clientes que piden una botella de mezcal solamente logramos abastecer el 3% señores fíjate 97 clientes se quedan con la mano estirada ¿por qué? me dicen José Fátz ¿por qué no podemos producir más mezcal? ¿por qué no hay más producción? les digo la respuesta es bien sencilla hay un monopolio y tú sabes que cuando hay un monopolio hay muchas barreras de entrada fíjate cómo muchos de estos empresarios mezcaleros fíjate cuál es su mentalidad muy limitada por cierto ellos prefieren quedarse con el 3% del mercado pero para ellos que acrecentar el mercado y que nos toque un poco más de ese pastel a todos por eso yo enaltezco y reconozco la labor que realiza una empresa como Real Capital que por cierto está denominada este año por la revista Forbes como la nueva forma de emprender en bienes raíces busca el artículo así José Fáez Pinoza revista Forbes y vas a ver a qué me refiero Real Capital está trayendo a la mesa de los mexicanos este tipo de proyectos completamente transparentes a nivel jurídico y comercial para que tú hoy puedas ser partícipe de este tipo de inversiones que antes eran exclusivas de una élite o tenías que ser hijo del tequilero o de la familia de los mezcaleros hoy ya no señores hoy se está rompiendo este monopolio y además hay que saber que hay países que hablan el mezcal porque esta producción no nada más se queda en México sino se va a todo el mundo yo te decía que me llena de orgullo y de emoción llegar a un restaurante en Los Ángeles en Nueva York en el propio Tulum aquí en México en Francia en Japón y lo primero que te ofrecen es una cata mezcalera señores el mezcal está de moda y cuando tú te sabes subir a las tendencias debes saber que ahí viene una subida de precios entonces es ahí donde vienen buenos rendimientos pero además esta es una bebida que ya trascendió estratos sociales precios fronteras o sea ya ahorita todo el mundo te da mezcal en las bodas fíjate es una bebida que tú te puedes encontrar desde un oxxo hasta un palacio de hierro entonces cada vez que tú veas una botella una botella de mezcal en cualquiera de estos retailers de cualquiera de estas tiendas siéntete feliz porque quiere decir que tu inversión está generando muy buenos réditos entonces fíjate quiero que veamos este video que dura 3 minutitos muy rápido en donde nos explican paso a paso como hoy tú ya puedes invertir en tu rancho de producción de maguey desde 45 mil pesos sin necesidad de ser experto sin necesidad de tener experiencia vamos a ponerle mucha atención y regresamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas así que venga Pedrito bienvenidos a Oaxaca en Real Capital hemos fusionado la alta rentabilidad y seguridad de esta planta llamada maguey con la gran seguridad de invertir en un producto estructurado con Real Capital vive la tendencia mundial en bebidas spirits y sé parte de esta gran historia actualmente y durante los próximos 2 a 3 años la industria del mezcal tendrá un estallamiento exponencial es por ello que es importante aprovechar esta gran tendencia con una inversión en el primer eslabón de toda esta gran industria la materia prima Real Capital tiene un impacto social apoyando a cientos de vidas y familias en el estado de Oaxaca con la inyección directa de capital al sector agropecuario la gran oportunidad de negocios se da porque el mezcal el tequila y la miel de agave han tenido un gran crecimiento tan fuerte que la actual producción de maguey no es suficiente además en los últimos 5 años el precio de maguey ha tenido un despunte exponencial hoy la producción de maguey representa una gran oportunidad de negocio observamos en este gráfico el precio por kilogramo de maguey según el consejo regulador del tequila el cual nos muestra un precio actual de 13.85 pesos que en los próximos 2 a 3 años y en el futuro tendrá una subida importante esto se debe a que la producción de 5 litros de mezcal requiere de 50 kilogramos de maguey el cual tarda de 5 a 7 años en producirse Real Capital cuenta con un sistema de inversión que te permite ser dueño de una plantación de maguey en Oaxaca el origen del mezcal esta es la oportunidad perfecta para ser un inversionista en la industria de mezcal tequila y derivados invierte en tu rancho de producción de maguey nuestro modelo de inversión es totalmente transparente y sencillo el primer paso es revisar el expediente legal con los 4 documentos legales que respaldan tu inversión por medio de títulos accionarios y la carta de aseguramiento de la plantación posteriormente se realiza una inversión única desde 370 mil pesos a invertirse en una hectárea de plantación esta inversión es destinada a la compra de 2400 plantas que serán sembradas en tierra totalmente viable la especie que se siembra es maguey espadín y las plantas sembradas tienen una edad de 2 años en vivero para que tú como inversionista requieras esperar únicamente 5 años a que tu inversión madure durante estos 5 años nos encargamos del cuidado fitosanitario control de plagas y hierbas así como de la incorporación de un seguro agrícola al terminar este tiempo Real Capital ya tiene la venta asegurada de esta plantación con productores de mezcal y tequila esto se realiza a través de contratos de precios futuros y de contratos de promesa de compraventa con el objetivo de maximizar las ganancias en el futuro al momento de realizar la venta de esta plantación se estarán comercializando 2.400 plantas por 50 kilogramos promedio de cada planta lo cual es multiplicado por el precio de mercado del kilogramo de maguey que en este momento es de 13 pesos con 85 centavos esta operación nos produce una cantidad de 1.662.000 pesos la cual puede incrementar debido a que en esta operación tenemos dos variables a nuestro favor en primer lugar es el peso ya que todas las plantas pesarán al menos 50 kilogramos y el precio de cada kilogramo será mayor a 13.85 pesos en el futuro el monto de esta venta lo repartiremos de manera justa el 30% corresponde al productor y al operador agrícola por haber realizado todo el proceso durante 5 años o más y el 70% de las ganancias te corresponden a ti como inversionista la ganancia total al final del plazo será de 1.163.400 pesos lo cual equivale al 63% de ganancias anuales tú como nuestro socio inversionista obtienes las mayores ganancias en Real Capital tenemos la experiencia de haber sembrado más de 1.200 hectáreas desde la región de la Mixteca hasta el Istmo de Tehuantepec además tenemos la productora de mezcal más grande de México y el vivero de maguey más grande de todo Oaxaca a su vez contamos con el respaldo de más de 26 marcas de mezcal de alto prestigio nacional e internacional tu inversión es totalmente confiable y segura ya que nuestro equipo de expertos manejará la plantación en cuestión de prevención de plagas hierba y cuidados de la planta este es el momento idóneo para tener subida de precios y generar buenas ganancias tu inversión queda respaldada por tu misma plantación la venta de tu plantación la tenemos asegurada y la tierra donde sembramos es de igual forma asegurada y viable y por si esto fuera poco contamos con un seguro agrícola para tu total tranquilidad lo cual protege tu plantación y tu inversión ante cualquier catástrofe climática o cualquier factor que no pueda ser controlado por el ser humano si hace 5 años hubieras invertido 370 mil pesos mexicanos hoy tendrías un millón 163 mil 400 pesos el mejor momento para invertir fue hace 5 años el segundo mejor momento es hoy real capital live your dreams wow yo le quiero agradecer especialmente al equipo de real capital que mira nos mandó nuestro mezcal aquí con la salecita de gusano los limoncitos fíjate este mezcal tiene unas notas cítricas yo te invito a que lo pruebes pero además como ya bien decíamos el mejor momento para invertir fue hace 5 años el segundo mejor momento es hoy y entonces aquí les preparamos un resumen de todo esto que nos acaban de compartir en el video este es un resumen con los puntos fundamentales para que le tomes foto toma nota porque fíjate Oaxaca es el próximo boom inmobiliario con las tendencias de inversiones en tierras agrícolas y bebidas espíritas es decir hoy tú ya puedes invertir en tu propio rancho de maguey desde mil metros cuadrados fíjate apúntale por tan solo 45 mil pesos señores eso hubiera sido impensable o sea imagínate que tú llegas a negociar una parcela de tierra agrícola para producir mezcal a través de plantar maguey con los hidratarios te tendrías que sentar de entrada mínimo 200 hectáreas pero además la tendrías que pagar al chas y bueno es toda una negociación que aquí ya Real Capital la hizo por ti y además te está permitiendo comprar una pequeña porción desde mil metros cuadrados hasta 10 hectáreas que equivale a una mega plantación ahorita vamos a ver cuánto cuesta todo eso entonces Real Capital cuenta con un sistema de inversión que te permite ser dueño de la plantación de maguey en Oaxaca que como lo sabes es el origen del mezcal y por eso esto se ha convertido en la oportunidad perfecta para ser un inversionista no solo en las tierras de Oaxaca sino en la industria del mezcal que como te vengo diciendo desde el inicio de la presentación el mezcal está de moda porque el mezcal oaxaqueño ha tenido un crecimiento tan fuerte que la actual producción de maguey no es suficiente y hoy es esta producción la que representa una oportunidad de negocios que incluso te puede llevar a tener tu propia marca de mezcal fíjate si aquí tú incluso estás interesado en llevar tu propia marca tu propio diseño de mezcal tu propia botella a las grandes ligas a los grandes centros comerciales retailers nosotros tenemos un programa de apoyo a pequeños productores en donde te vinculamos con Soriana con Chedraui hay una beta que por ahí podemos ayudarte y hay gente que dice no yo simplemente quiero comercializar o compartir regalar a mis clientes a mis amigos a mi familia una botella desde una botella en adelante tú lo puedes hacer cuando inviertes en una plantación tan pequeña como el lote de mil metros cuadrados le pones tu logo a la botella todo eso también se puede y ahorita te lo explico entonces fíjate como este es el momento idóneo porque ahí viene la subida de precios acuérdate que contamos con el certificado de denominación de origen que es lo primero que te van a pedir justamente cuando haces este tipo de inversiones y además el rendimiento muy importante apúntale fíjate aquí el rendimiento anual está oscilando sobre el 52% brut ahorita que veamos la tablita que les preparé pues vas a ver porque toda la gente está emocionada y diversificando e invirtiendo en plantaciones de maguey fíjate lo más importante siempre les digo cuando tú vayas invertir tu dinero siempre revisa la certeza jurídica y comercial del proyecto y por eso yo te nombraba que Real Capital a mí me encanta porque ha sido avalada por la revista Forbes como la nueva forma de emprender en bienes raíces pero además con toda la transparencia la certeza legal contamos con el aviso oficial de cumplimiento fíjate desde el momento en que tú estás dando tu enganche que puede ser tan chiquito como 6 mil 750 pesos te abren toda la carpeta firmas tu manifiesto te abren toda la carpeta jurídica puedes ir a ver tu plantación te mandan la ubicación GPS o sea es una empresa legalmente estructurada pero además contamos con el aviso oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contamos incluso con un seguro agrícola para tu total tranquilidad pero el punto 4 es el que a mí me ha enamorado del proyecto yo sé que como inversionistas siempre tenemos que estar revisando el número y viendo la ganancia y eso es muy importante y el proyecto lo da y lo tiene muy bien fundamentado pero aquí cuando tú sabes que tu inversión está impactando a cientos de vidas y familias que viven en el estado de Oaxaca y que solo se dedican a esto yo te lo juro me conmueve siempre llegar a Oaxaca porque estoy yendo regularmente tanto a Mérida como a Oaxaca y como los campesinos te agradecen y te dicen gracias por promover nuestras tierras y porque están invirtiendo el capital privado en el campo mexicano son tiempos de ayudarnos señores es un ganar ganar yo sé que los los campesinos se quedan con una parte de la ganancia como lo vimos en el video pero es un negocio justo porque ellos son los que van a cuidar la plantación durante 5 años que dura el contrato ¿sabes? tú en el año 5 recoges sus ganancias pero los que se fletaron cuidando la plantación quitándole plagas haciendo que crezca la planta son ellos y por cierto aprovecho para mandarle un saludo a mi querida amiga Laurita que es nuestra una de nuestras biólogas líderes allá en Tlacolula que te digo hay todo un equipo de expertos o sea tú aquí recuerda que no te tienes que preocupar por incluso la venta de la plantación futura o las botellas de mezcal nada de eso eso ya lo tiene resuelto Real Capital lo único que a ti se te pide es que participes como un inversionista de capital semilla para que nazca una nueva plantación para que tú compres plantas y esas plantas crecen esa planta crecida hace mezcal y listo de ahí vienen tus rendimientos ese es el círculo virtuoso entonces contamos con el respaldo de más de 26 marcas mezcal de alto prestigio tanto nacional como internacional y te decía que es el momento idóneo porque ahí viene la subida de precios muchos de estas presentaciones la gente que ya invirtió durante el trayecto de los últimos meses ha visto cómo han venido cambiando los precios pero además acuérdate que desde que tú das tu enganche desde ese primer momento no te tienes que esperar cinco años para ser parte de la reserva especial porque tú desde el primer momento en que das tu enganche tienes acceso a la reserva especial y tener tu botella con tu logo con tu nombre con tu apellido o sea para regalarle a tus clientes a tus amigos a quien tú quieras y compartirles presumirles que ya eres todo un inversionista en la industria del mezcal así que el mejor momento para invertir fue hace cinco años el segundo mejor momento es hoy y por eso quiero que le tomes foto a esta diapositiva que es la que resume prácticamente todo el modelo de inversión está bien simple mira un macrolote de mil metros cuadrados te cuesta 45 mil pesos y aquí está la buena noticia señores no tienes que pagar esos 45 mil pesos de contado porque Real Capital trajo para ti un esquema de financiamiento que está espectacular así para que cualquier mexicano que tenga la voluntad ¿verdad? y la visión de inversionista pueda acceder a este tipo de inversiones fíjate lo único que tú tienes que hacer es apartar tu macrolote de mil metros cuadrados con 6 mil 750 pesitos y listo vas a tener un financiamiento directo o sea no pasas por bancos no pasas por color de crédito no se te investiga nada más o sea la empresa es tan sólida financieramente que lo único que te piden es tu identificación oficial firmas tu contrato y listo ya eres dueño de tu plantación de maguey en el rancho de producción de mezcal más espectacular de todo Oaxaca somos el rancho de producción más grande de todo México a nivel de mezcal y esto te va a quedar con 24 mensualidades sin intereses de 1593 pesitos ¿sale? puedes dejar beneficiarios de tu plantación o sea es un esquema bien bonito te van a dar tu certificado de inversionista socialmente responsable por toda esta coyuntura de impacto social que te decía a los campesinos de Tlacolula pero vamos a los números muy importante señores cuando no entiendas el número por favor revísalo porque aquí es donde yo les hice este resumen no me va a dar tiempo de ver toda la tabla solo vamos a ver dos columnas la primera columna que quiero que veamos rapidísimamente es la de mil metros cuadrados fíjate es el que vimos en la diapositiva anterior donde el monto de inversión son 45 mil pesos acuérdate no los tienes que pagar de contado porque hay un plan de financiamiento a 24 meses sin intereses con mensualidad chiquititas de mil 500 y pico y lo único que tú tienes que hacer en este momento es apartar tu macrolote con 6 mil 750 pesos que ese es el enganche del 15% y listo fíjate en cuánto empieza el rendimiento anual 52% bruto ok eso señores ya cuando incluso cuando ya te queda neto después de impuestos y todo lo que lo que hay que desglosar te queda más o menos sobre 32 33 puntos de rendimiento ni tu afore ni cualquier plan de inversión de 20 15 años yo les digo señores no me inviertan a tan largo plazo trata de que tus rendimientos regresen en el corto plazo en el mediano plazo estamos hablando que estos rendimientos tú en el año 5 los retiras entonces fíjate cuánto implica ese rendimiento del 52% bueno pues aquí estamos hablando que este 52% en pesos cuánto es 14,268 pesos siempre hay que ver el número no nada más el porcentaje cuántos en pesos es decir tú vas a multiplicar 14,268 pesos por 5 porque acuérdate que el contrato dura 5 años entonces son 5 años 5 veces 14,268 pesos entonces tu ganancia total en 5 años estás hablando que es de 71,340 pesos ok ahí la tienes ¿qué quiere decir esto? que el monto total a recibir en 5 años estás hablando que es tu inversión más tu ganancia es de 116,340 pesos señores cuando los inversionistas cuando los empresarios ven este tipo de rendimientos lo primero que me dicen es oye Josafá yo quiero invertir 3 millones 4 millones yo les digo a ver a ver ojo hay un tope de inversión nosotros por estar regulados con la comisión nacional bancaria por la ley antilavado el monto máximo de inversión por inversionista es de 2 millones 990 mil pesos el monto mínimo son 45 mil pesitos que es este macro lote de milímetros cuadrados y el monto máximo es lo que se le llama una mega plantación que son 10 hectáreas y que bueno ya eso es como tu retiro de libertad financiera pero vamos a ver qué pasa con una hectárea fíjate la gente que está invirtiendo en una hectárea en este momento que está moviendo su dinero con un enganche de 55 mil 500 pesos ve la diferencia en rendimiento tanto en porcentaje como en pesos fíjate con 55 mil 500 pesos tú apartas una hectárea eso te está dando un rendimiento bruto anual de 63% que neto te va a quedar como 43% más menos que equivale a 158 mil 680 pesos año con año señores muy importante año con año qué quiere decir esto que como tú vas a multiplicar esos 158 mil 680 por 5 porque dura 5 años el contrato de usufructo tú vas a tener una ganancia total en 5 años de 793 mil 400 pesos es decir el monto total al recibir que es tu inversión más tu ganancia supera más de 1 millón 160 mil pesos ok 1 millón 163 mil 400 y esto considerando que esta tabla se hizo con vamos a decir rendimientos conservadores porque el kilogramo de maguey se tomó a qué a 13.85 ¿no? 13.85 y qué crees va a seguir subiendo el precio del kilogramo de maguey entonces todo esto yo quiero que volvamos a la esencia base o sea porque de pronto la gente dice oye pero a ver vuélveme a explicar aquí está solo tómale foto a esto mil metros cuadrados compras una plantación de mil metros cuadrados por 45 mil pesos eso lo único que se te pide es un enganche de 6 mil 750 pesitos ya viste los rendimientos firmas tu contrato y listo ya eres dueño de tu plantación de maguey en el rancho de producción de mezcal más espectacular de todo Oaxaca aquí te estoy dejando los números de whatsapp de contacto de nuestros master brokers para que cualquier pregunta cualquier información que tú requieras de manera adicional oye que quiero ir a ver la plantación que quiero el contrato que quiero la manifiesta que todo lo que tú necesites ahí te van a tener la paciencia y te van a informar porque estos señores está en tendencia y yo quiero que estos proyectos se queden en manos mexicanas ya te decía a mí me inquieta mucho ver como los extranjeros están llevando todas las plantaciones ve constátalo por ti mismo gente de Francia gente de Canadá gente obviamente de Estados Unidos que mejor que se quede aquí con nosotros y además a partir de este momento me están diciendo que hay cinco macrolotes que no van a ser lista de espera porque acuérdate que cuando tú quieres pedir informes fuera de los eventos como en el que estás participando el día de hoy tienes que hacer una lista de espera entonces ahorita tú dices oye Shanat, Akari, Sandy necesito que me mandes información o me puedo apartar uno de los macrolotes sí ya lo puedes apartar con tu enganche y listo ya no haces lista de espera voy a ver aquí rapidísimo algunas de sus preguntas porque estamos en Facebook en Webjam en Zoom no me da tiempo de responderlas todas dice Jonathan Ruiz yo quiero mi macrolote excelente Jonathan córrele bueno quedan cuatro para que tú lo reserves y no te lo ganen de estos cinco que mencioné dice aquí yo apoyo al 100% este tipo de proyectos es la mejor forma de apoyarnos como mexicanos exacto es lo que les decía o sea son momentos de sinergia y de apoyar a una causa tan noble como es nuestro campo mexicano fíjate dice Pati Guzmán está muy atractivo solo tengo una pregunta el financiamiento es con algún crédito bancario no Pati ya lo decíamos que es un financiamiento directo no tienes que pasar por buró de crédito no te van a investigar este n cantidad de requisitos que luego te pide el banco no aquí la empresa es tan sólida financieramente que te van a dar crédito con tu identificación oficial y tu firma de contrato y listo sale listo bueno aquí les están dejando dice yo también le entro a mi macrolote este es mi número yeah Pati Guzmán ahí dejó el número entonces todos y cada uno de los que ya están tomando acción los felicito pero si les gustó Oaxaca quiero que vean por favor el siguiente hit inmobiliario que es el número uno a nivel residencial en todo México en este momento y le pido a Pedro si nos ayuda rapidísimo con este video porque nos vamos a ir como un maratón y venimos venga escucha con atención el sonido de la luz del sol por la ventana un coro de aves respira convive con el espíritu ancestral de la lluvia la vegetación creciendo el viento arena y mar este es el llamado de la aventura una invitación a explorar una vida plena de aire fresco y calidez humana bajo el cielo azul de la península de Yucatán terrenos residenciales en una de las zonas de mayor plusvalía en Yucatán ubicado en la ciudad de Mérida a una distancia perfecta de zonas arqueológicas cenotes playas pueblos mágicos y de lugares como Cancún Xcaret Tulum Bacalar y toda la Riviera Maya paz aventura y descanso una fusión cultural única tradición prehispánica y colonial que combina el confort y la privacidad en una ciudad moderna sabemos que el paraíso siempre ha estado dentro de ti un lugar para disfrutar conectar y forjar historias sigue el llamado wow es que señores quienes hemos viajado logramos apreciar lo que tenemos en México porque a veces damos por hecho muchas cosas y cuando yo veo esta presentación de Mérida Yucatán me vuelvo a enamorar y me reenamoro de esta región que es la Riviera de Yucatán que muchas veces fíjate si no conoces estas playas como Chuburná Sisal Telchac Playa Santa Clara San Crisanto Silam de Bravo todas estas playas si no te suenan que bueno que bueno porque fíjate esta es la playa Telchac ve que bonita el próximo boom inmobiliario ya está sucediendo y está pasando en Mérida Yucatán y mientras más te tardes más siguen subiendo los precios y entonces vas a ser el típico mexicano como nos pasó luego de pronto en Tulum en Los Cabos en Punta Mita que ya cuando quieres comprar ya está carísimo hay momentos históricos señores que no se van a volver a repetir el momento de invertir en Mérida es en este momento porque ya en 3-4 años va a estar carísima la tierra ya incluso hay terrenos en Yucatán Country Club por ejemplo entre Progreso y Mérida ya arriba del millón y medio de pesos cosa que hace 2-3 años podrías comprar en otro precio y ahorita por eso el hit inmobiliario que vamos a ver a continuación con nuestro invitado que ahorita te lo voy a presentar está arrasando ventas pero vamos a entender el contexto o sea no inviertas así como hay porque me dijeron no entendamos el contexto y lo primordial es que tú tienes considerar 4 variables ubicación certeza jurídica diseño y precio siempre que vayas a invertir en un inmueble en una propiedad en algo en un bien raíz consideras las 4 variables entonces ubicación aquí la tienes porque fíjate nada más la coyuntura geográfica de destinos como Celestum que es un santuario ve que bonito estamos viéndolo aquí en pantalla fíjate esta es la playa de Cizal a veces vemos arena suavecita y azul turquesa y creemos que es Cancún creemos que es playa del Carmen que es Tulum y yo les digo no señores esto es la riviera de Yucatán esta es la playa de Cizal vete del otro lado tantito de la península y encuentras playas con agua cristalina espectacular yo ahí de pronto ando subiendo los videos de mis redes sociales están hermosas estas playas estas playas llegan extranjeros te lo juro me inquieta mucho que quienes están quedando con estas parcelas de tierra o sea pero están haciendo sus casas de descanso así de ya sabes 300, 400, 500 metros cuadrados los canadienses los extranjeros yo les recomiendo que ustedes vayan y hagan la ruta para que ustedes vean lo que está pasando allá porque a veces porque no lo vemos como que no te cae el 20 pero vayan y hagan la ruta que va desde Mérida hasta Majahual o sea pasando por Bacalar échate toda la la Riviera Maya hay unas carreteras que yo felicito al gobierno de Quintana Roo y al gobierno de Yucatán porque las tienen preciosas fíjate a mí me impactó yo acabo de hacer con mis papás este viaje que va desde Mérida hasta Majahual hasta Bacalar y luego lo hice de regreso para llegar a Mérida otra vez y de regreso de lo que es de Bacalar a Mérida me hice tres horas que me impacté porque pues ya realmente es muy rápido por la autopista pero además ¿qué crees? no pagué ni un solo peso en casetas digo eso a mí como chilango como de feño me impacta porque aquí para que llegues a Toluca por la Marquesa es la autopista más cara o sea son 70 80 pesos ya no sé en cuánto está por un tramo bien chiquitito entonces allá imagínate conectar grandes distancias ahí viene el tren está sucediendo un gran momento en Mérida y Yucatán y hay que aprovecharlo acuérdate que Mérida forma parte de la ruta del chocolate tú pregúntale qué le pasó a San Miguel de Allende y a Querétaro con la ruta del queso el vino y el arte ahí te va un tip no me anden comprando tierra basura o sea este tipo de tierra que te dicen no es que esto en 20 años se va a poner bien padre no no señor a ver ahí te va un tip si tú 20 kilómetros antes del terreno no hay nada y 20 kilómetros después del terreno no hay nada esos señores es tierra basura no me anden comprando tierra basura porque entonces esa tierra ni aunque te la regalen no se va a mover cuando tú inviertas en un bien raíz en un inmueble considera puntos turísticos porque si eventualmente tú decides vender revender rentar esa propiedad va a ser más fácil ok entonces ahí te puse el tip pero además para que te des una idea de la de la coyuntura de inversión que está llegando de la categoría de inversión que está llegando aquí en Mérida y Yucatán esto es el Chablet Resort and Spa el Chablet Resort and Spa es en este momento el mejor resort del mundo acorde a la revista Travel and Leisure y por qué bueno pues porque de entrada las habitaciones dan a los cenotes ¿verdad? con una vista a los cenotes tienes una alberca privada para que te den un masajito Watsu así se llama la técnica para que vas relajándote ahí en la alberquita te van masajeando flotando o sea esto está sucediendo fíjate ahí viene el estadio sustentable allá en Mérida y Yucatán la gente que ya se está yendo a vivir allá se dio cuenta de algo decorar remodelar construir es mucho más barato en Mérida y Yucatán pues claro porque estamos acostumbrados los que vivimos en Monterrey en Guadalajara en Ciudad de México incluso en Querétaro de pronto se vuelve un poquito caro construir aquí no señores aquí realmente hacer acabados de primera no te sale tan costoso a veces lo único que necesitas son ideas por eso aquí nosotros compartimos parte de lo que están haciendo muchos de nuestros inversionistas casas bien bonitas ahora sí que con las 3B buena, bonita, barata y de buen gusto y nosotros incluso todo eso aquí también te lo podemos compartir entonces fíjate esta es la Marina de Telchac la Marina de Telchac resulta que es la zona más nice es como la zona más fresa es como el mini Miami de Mérida la están dejando ahí con la zona de yates ahí está ya el rift aquí sí obviamente ya los terrenos son carísimos pero además la riguera ya está con ciertos hoteles ya cuesta muy caro pero ¿por qué te lo digo? todo lo que esté alrededor de Telchac le está impactando en plusvalía a las demás playas ¿sabes? todo crece alrededor para bien entonces por eso te digo que mientras más esté cercano ¿qué playas están cercanas a Telchac? Santa Clara San Crisanto y ojo hoy el desarrollo que está batiendo récords ahorita está cercano a la playa de Santa Clara ahorita vamos a hablar de ello pero ¿cómo la gente no va a invertir su dinero aquí? si miran nada más o sea Mérida es una ciudad súper multicultural cada domingo cierran el Paseo Montejo yo les recomiendo que bañan un sábado en la noche está lleno de vida ese Paseo Montejo es como vamos a decir como el Paseo de la Reforma en Ciudad de México el equivalente a la Ciudad de Mérida y los domingos lo cierran échense una nieve un sorbete ahí en Sorbetería Colón bien rico este es una paz es una tranquilidad es calidad de vida pero además si eres más deportista este deporte extremo fitness lánzate la ruta de los cenotes que llegan a medir hasta 25 30 40 y 50 metros de altura están impresionantes este mira estas zonas coloradas o sea no me daría tiempo de mencionarte todos y cada uno de los lugares con los que cuenta Mérida y Yucatán realmente nos falta Isamal Uxmal Ayadolid Teque te va a quedar cerca Holbox o sea cantidad de lugares que están espectaculares pero lo que sí me da tiempo para que le tomes nota y con eso cerramos para darte a nuestro invitado es que ¿por qué la gente? ¿por qué los extranjeros? ¿por qué los mexicanos están invirtiendo en Mérida y Yucatán? Número uno está considerada como la ciudad más segura de México ok no solo la segura la más segura de México sino la segunda ciudad más segura de América solamente superada por Quebec en Canadá creo que son tiempos donde la decisión de invertir en un lugar depende absoluta y en mayor parte de la seguridad que te ofrezca esa región de nada te sirve ser dueño de quién sabe cuántos terrenos y parcelas si no puedes llegar a disfrutar a esa ciudad tu inversión aquí aquí en Mérida tienen los distintivos de la ciudad más segura de México desde hace ya un buen rato entonces fíjate a 15 minutos de playas paradisíacas ya les mostré parte de las playas pero yo quiero que seamos conscientes de los beneficios que implica vivir cerca del mar para tu piel para tu salud para tu para tu fíjate hay gente que el hecho de meditar caminar correr en la playa eso es calidad de vida señores y no te tienes que esperar a que uy no de aquí a que me retire no señores tienes que ir haciendo tu inversión desde ahora y a lo mejor en 3, 4 años ya estás allá ahorita yo he visto muchos de mis amigos que ya se fueron a vivir a Mérida todo me dicen José Fad es que puse un restaurante puse una cafetería o sea con todo respeto a mis amigos de Mérida es una ciudad que está creciendo pero faltan muchas cosas todavía y entonces los emprendedores que llegan allá y que ponen que una pizzería o una barbería les pega de volada y les pega bien entonces fíjate como consolida estas inversiones en tierra en estos terrenos premium que ahorita vas a ver están consolidando las mejores tasas de rentabilidad que van por arriba del 35% tan solo en los últimos 3 años fíjate a veces la gente no me entiende esto de las tasas de plusvalía y de rentabilidad yo les digo es muy sencillo deja tu dinero en el banco un año ahí déjalo y si en un año el banco te da el 35% de rendimiento anual vienes corriendo así corres y me dices quién es tu banco porque todos queremos esos rendimientos señores llevo 15 años haciendo bienes raíces nunca ningún banco me ha dado más de un 35% de rentabilidad jamás solo los bienes raíces particularmente la buena tierra porque ya te dije no me anden comprando tierra basura y si a eso le sumas el factor inflacionario fíjate ahorita la inflación está altísima entonces trata de blindar tu patrimonio hay una regla de la comunidad judía que me encanta y que les comparto cuando veas una crisis una crisis inflacionaria una devaluación blinda tu patrimonio con dos vehículos muy importantes el primero de ellos la tierra segundo el oro blíndalo señores porque de esa forma pues tu dinero no pierde valor entonces fíjate como aquí a un par de horas de Chichen Itza van a quedar estos terrenos residenciales Mérida es ganadora del distintivo de la mejor ciudad del mundo en 2019 por la revista Travel and the Lesher ya te lo decía ha ganado diferentes categorías la ciudad pequeña más bonita del mundo o sea lo gana junto con San Miguel de Allende siempre se andan peleando los mejores premios y por eso los dos hits los tenemos aquí en Real Capital San Miguel y Mérida fíjate si eres una persona más asidua a la tecnología o sea que te gusta el avance tecnológico sabrás o habrás oído ya de la zona económica especial ¿qué es esto? el próximo Silicon Valley mexicano está aquí entre Mérida y Progreso ya Amazon está llevando ahí sus centros de distribución o sea esto te habla de una ciudad económicamente activa por eso te decía que los emprendedores que están yendo para allá están encontrando muy buenas oportunidades de crecimiento económico porque la ciudad yo cada vez que voy ya abrieron de hecho ahí viene su primer rascacielos o sea Mérida está creciendo con nuevos hoteles están dejando la ciudad hermosamente arquitectónicamente bien diseñada y eso a mí me da mucho gusto entonces rodeada de cenotes y belleza natural exótica incomparable gastronomía yucateca que los papatzules la cochinita la sopa de lima las marquesitas ay que luego me da el ataque de marquesitas Mérida es rica en cultura pero sobre todo cerca de Cancún y la Riviera Maya que como sabes son los dos destinos favoritos de los europeos en todo el mundo y orgullosamente están aquí en México en esta Riviera de Yucatán así que dejo de compartir pantalla para darle nuestra bienvenida a mi querido amigo Antonio García que justamente está transmitiendo directo allá desde Mérida yucatán y nos va a decir ahora sí la gente que me dice oye pero entonces ¿dónde invertimos? ¿cómo? ¿cuándo? ¿con quién? ¿cuánto cuesta? aquí está somos todos ellos mi querido Antonio buenas noches hola buenas noches Josefat y es que es verdad todo lo que nos vas contando del crecimiento que está teniendo la ciudad de Mérida de todos los los atractivos importantes que están llegando como el estadio sostenible el proyecto del Tren Maya en las partes de las costas también no son exentas estas inversiones tenemos el astillero o la preparación del astillero más grande a nivel Latinoamérica y este crecimiento de Telchac que nos mencionas es importante es importante porque estamos muy cerquita de este puerto de Telchac estamos ubicados en la playa de Santa Clara y para quienes aún no conocen estas playas aquí les vamos a ir presentando un poquito más acerca de esto y esto está perfecto porque si todavía no nos suena el nombre de Santa Clara si no nos suena San Crisanto y Telchac pues este es el momento preciso para que podamos invertir estamos ubicados en una de las zonas de mayor crecimiento en la costa yucateca y es que pues bueno le pertenecemos a esta costa esmeralda que comprende más de 98 kilómetros del litoral yucateco y también contiene a 10 de las mejores playas de Yucatán y déjame decirte que Santa Clara es una de las playas más vírgenes que tenemos en el estado entonces vas a poder disfrutar de una tranquilidad increíble estamos ubicados a tan solo 8 minutitos de la costa 8 minutitos que realmente son 3 canciones en tu coche o menos de 3 canciones y cuando te des cuenta ya vas a estar caminando a la orilla de la playa disfrutando de los paisajes que tiene Yucatán tomándote un coquito o una cerveza y disfrutando de esta tranquilidad y calidad de vida que este estado te puede ofrecer pero adicional a todo esto tú nos mencionabas lo más importante siempre anclemos nuestras inversiones atractivos turísticos atractivos naturales para que podamos estar seguros de que estamos comprando tierra que en un futuro va a obviamente incrementar su valor y cerca vamos a tener desde las ruinas arqueológicas como podemos ver a Chechenistá una de las maravillas del mundo podemos ver también cenotes muy cercanos recuerda que Yucatán está bendecida por los cenotes en cualquier parte en cualquier municipio que tú quieras llegar vas a encontrar estos cenotes y también esa imagen preciosa que nos mostrabas de esta laguna rosada nosotros tenemos una muy cerquita en Telchac también entonces vas a poder tener absolutamente todo y también la cercanía que tenemos con nuestro estado vecino que es Quintana Roo seguramente ya ubicas las playas de Tulum las de Cancún la Riviera Maya Playa del Carmen en Cozumel en fin vamos a estar muy cerca de todo esto pero lo mejor va a ser ahora sí que esta infraestructura que va a estar rodeando todo el proyecto que va a respaldar tu inversión y que te va a dar la oportunidad de poder ahora sí que materializar ese sueño de tener una casa muy cerquita de la playa no a veces queremos que tener una casita cerca de la playa aquí en Yucatán porque es la ciudad más segura es muy caro hoy te voy a romper ese mito para que veas que tener este proyecto de verdad que es algo que Real Capital se estuvo esforzando por buscar ya hizo ese trabajo por ti y tú únicamente tienes que disfrutar de esto que nos decía Yosafat que son los beneficios de vivir muy cerquita de la playa esta imagen lo representa todo es el terreno que siempre quisimos muy cerquita de la playa muy cerquita de esta marina que tú nos estabas mencionando no le pide nada absolutamente nada a la marina de Miami en los Estados Unidos entonces ahora sí que te voy a contar los cinco ahora sí que beneficios o las cinco razones por las cuales este es el proyecto que está batiendo récords a nivel nacional y es que el punto número uno es la alta plusvalía que vamos a poder disfrutar gracias a esta infraestructura que va a tener el proyecto te lo voy a contar más adelante vamos a tener también el punto número dos que es esta calidad de vida la tranquilidad y la seguridad con la que se vive acá en Yucatán de verdad yo te invito que si no conoces Yucatán acompáñanos tenemos tours especializados para ti la familia Real Capital hace estos recorridos para que podamos ahora sí que disfrutar de todo lo que es la costa yucateca conocer lo que es la ciudad tomarnos un oleadito comer una cremita de coco tomarnos una cerveza también y que podamos disfrutar al 100% de esta calidad de vida y que puedas sentirlo porque nada mejor que tú lo puedas experimentar que tú lo puedas vivir a que te lo vengamos a contar ¿no? además de esto vamos a tener amplias extensiones de tierra vamos a tener proyectos que van a ir desde los 250 metros cuadrados hasta los 1000 metros cuadrados y esto te va a dar la opción de poder definir qué tipo de propiedad quieres si quieres traerte a la familia si quieres traerte a toda la familia también para que puedas disfrutar de este bueno yo lo digo paisaje y de este maravilla que se llama Yucatán pues adelante y adicional a esto pues la cercanía que tenemos con las playas tres canciones ya te dije en tres canciones o menos vas a estar en la costa disfrutando y todos los atractivos que vamos a disfrutar este proyecto es un proyecto de terrenos de inversión premium esta es la razón por la cual estamos batiendo récords porque te vamos a dar toda la infraestructura pero vamos a cuidar también tu bolsillo te vamos a dar los mejores precios y gracias a Real Capital también que siempre está consiguiendo los mejores beneficios para ti en este proyecto te vamos a poder ofrecer hasta 36 meses sin intereses 36 meses sin intereses que quizá ahorita te suenan a 36 poco pero cuando veas la conversión en tus mensualidades vas a decir definitivamente esta es una verdadera opción para poder invertir en la playa vamos a tener la oportunidad también de escriturar en 6 meses recuerda que todos los terrenos que Real Capital está promoviendo son terrenos que ya pasaron por una certificación y por una inspección en cuanto a toda la certeza jurídica entonces tú no te preocupes ya la familia Real Capital hizo esta chamba por ti tú preocúpate realmente porque estos terrenos no se nos vayan porque déjame decirte que salimos a la venta apenas hace 2 meses y los terrenos ya se están acabando entonces el momento para que tú puedas invertir y aprovechar una ubicación estratégica es hoy ya mañana la siguiente semana no me pregunto si los precios porque subieron o algo de verdad que créeme que se está moviendo mucho esta comercialización así que pues bueno a ratito te vamos a presentar también los números de todos los agentes que tenemos en Real Capital para que puedan prestarte esta atención de vida platiquemos un poquito acerca de la certeza jurídica para pasar ya las amenidades que vamos a tener en el proyecto pero fíjate que yo quiero hacer un paréntesis porque vi que tienes desde 250 metros hasta mil metros cuadrados es correcto es correcto mira aquí te la dejo de todas formas estos 250 metros cuadrados es lo que nosotros llamamos aquí en Yucatán y aquí en Mérida un terrenito un terrenito porque pues estamos acostumbrados a tener terrenos que van desde los 300 500 metros cuadrados pero tengo entendido también Yosafat que ahí en Ciudad de México nos están encerrando en medidas pero ahora sí que más pequeñas cada día ¿no? Chiquihuevos como nosotros le llamamos y entonces por eso yo digo señores vean la grandeza de tu inversión porque por o sea una módica cantidad que ahorita que vean los precios por eso se van de espaldas las personas y luego apartan y por eso creo que vale la pena mencionar Antonio que para mí este sería el último desarrollo prácticamente a estos precios con estas tasas de plusvalía porque señores la próxima vez que veamos Mérida y Yucatán básicamente va a estar a precios completamente fuera del lugar ¿no? Entonces a ver amigo yo sé que estas son las medidas pero te dejo seguir Pues mira vamos a hablar acerca de la certeza jurídica que vamos a tener en este proyecto porque te vamos a entregar el manifiesto de impacto ambiental para que tú estés completamente seguro que este proyecto está respetando cada uno de los lineamientos del desarrollo urbano de la zona y que no estamos impactando de una manera negativa al medio ambiente el libramiento del INA que esto es importante también porque esto nos va a asegurar también que nuestro proyecto o nuestro tipo de construcción se pueda realizar sin ningún problema dado que no van a haber vestigios arqueológicos cerca que nos impidan estas construcciones va a ser propiedad privada ya te decía toda la certeza jurídica que Real Capital te puede ofrecer olvídate de los terrenos ejidales aquí te damos toda la certeza para que tú veas que la estás comprando al propietario que te va a firmar el contrato para que tú tengas la certeza y toda la tranquilidad la licencia de suelo esto es muy importante porque en todo el desarrollo vamos a tener un tipo de suelo mixto esto quiere decir que si quieres hacer un comercio si estás pensando a futuro ya en hacer que tu dinero empiece a trabajar por ti y que también no tengas que estar en Yucatán vas a poder tener el comercio que tanto quieres recuerda también que estamos en pleno crecimiento entonces literalmente como nos decía Josafat si tú pones una barbería si pones una lavandería una pizzería o algo seguramente va a pegar pero también vamos a tener el tipo de suelo habitacional por si estás pensando en ya venir a vivir y tener ya esta casa que siempre soñaste también vas a tener este beneficio y finalmente vamos a tener el estudio vegetativo y faunístico para asegurarnos de no estar dañando a ningún animalito o alguna especie vegetativa que nos pueda pues ahora sí que representar aquí en la región y que podamos ahora sí que mantener todo esto pues en un mismo desarrollo y hablando de este estudio vegetativo en este proyecto parte de las amenidades o características algo muy importante es que vamos a tener más de 100.000 metros cuadrados de áreas verdes que esto se va a traducir en parques convencionales y en parques temáticos dentro de tu proyecto para que puedas disfrutar del paisajismo que realmente se vive en Yucatán si tú vienes desde un avión y estás llegando al aeropuerto de Yucatán vas a ver que la mayoría del paisaje es muy verde entonces nos gusta contemplar como veíamos en los rendos pasados esta vegetación junto con los cielos que tenemos acá que se pintan de colores en el atardecer y vamos a conservar toda esta naturaleza dentro de tu proyecto para que puedas disfrutar al 100% de ella y puedas tener parques infantiles parques pet friendlies canchas de usos múltiples zonas de convivencia familiar en fin que puedas disfrutar al 100% de la estancia en tu desarrollo pero también y lo más importante en este proyecto en todas las avenidas principales vamos a contar con dos servicios que nos van a garantizar la urbanización del proyecto y que no nos van a dejar ahora sí que a la espera de a ver si la iniciativa privada trae los servicios o algo no desde el momento en que tú llegas a construir tu casa vas a poder tener y gozar de estos servicios que son las calles pavimentadas en todas las avenidas principales y la energía eléctrica de uso doméstico con esto tú ya tienes todos los servicios básicos para poder llegar construir tu propiedad aquí en cerquita de la playa y ahora sí que como dice Ayazapad disfrutar de los beneficios que tiene vivir pues en cerca del mar tanto para la salud como para tu ahora sí que estado mental para que puedas tener esta tranquilidad y esta relajación al 100% y también vamos a tener una conexión con otros desarrollos vecinos estamos rodeados de más de 20 proyectos residenciales los cuales está garantizando la urbanización entonces pues bueno si tú quieres conocer más acerca de este proyecto y conocer las costas yucatecas también pregúntale a tu asesor Real Capital cómo puedes venir a Yucatán y cómo puedes disfrutar de un tour guiado para que puedas ahora sí que conocer toda la zona pero vamos a llevar todo este ejercicio a la práctica vamos a poner un ejercicio en donde ponemos el terreno más pequeño que tenemos en el proyecto que es de 250 metros cuadrados y ahora sí te van los precios Yosafat porque mira desde 64.750 pesos podemos vivir aquí en este proyecto con estos servicios y estas amenidades ok únicamente damos una inversión inicial lo veíamos en la anterior lámina también de 9.713 pesos más una cuota de apertura de mil pesos para poder aperturar tu crédito porque recuerda también que este proyecto te va a dar un financiamiento de hasta 36 meses sin intereses olvídate de los bancos y de pagarle intereses a los bancos o a un prestamista si no tienes actualmente la liquidez no te preocupes esta empresa tiene también las solidades para darte este financiamiento hasta 36 meses y ya te decía estos 36 meses se traducen de mensualidades bajas de tan solo mil 529 pesos estamos hablando de aproximadamente 51 pesitos al día y con esto ya podemos ser dueños de un terreno y ser dueños de un patrimonio en la ciudad más segura de todo el país ok 51 pesos perdón dime está impactante o sea yo voy a hacer el paréntesis porque señores por una inversión inicial de 9.713 pesos más tu cuota de apertura que creo que son mil pesos de gastos administrativos realmente estás dejando un patrimonio futuro que se incrementa año con año y que con todo el contexto que a mí me gusta compartir junto con lo que acaba de comentar Antonio pues va para arriba va para arriba entonces la gente que incluso arrancó con nosotros hace algunos meses de cero con el proyecto en el primer día del lanzamiento ya vio cómo va subiendo y está feliz todavía alcanzas la curva de plusvalía porque esto va a seguir subiendo y entonces a ver me dicen aquí si se pueden comprar entre dos personas sí por supuesto mira para ahí vamos a tener dos factores el primero es el factor legal porque vas a poder llevarte una figura de copropiedad esto quiere decir que ambas personas las dos personas van a ser los propietarios de este terreno y el segundo punto es el factor del precio porque las mensualidades que estás viendo aquí en pantalla se van a dividir entre dos y entonces van a ser 760 pesos 765 pesos al mes y con esto ya estamos siendo dueños de un terreno en Yucatán es lo que digo es la maravilla de estar en un momento histórico que no se va a repetir en cuando tú quieras en tres años en dos años ya estos precios están al triple al cuádruple y bueno pues ya te va a tocar invertir a precios muy muy elevados pero además me dicen que si eres extranjero puedes invertir sin ningún problema sin ningún problema tú acércate a cualquier master broker a cualquier agente de Real Capital y te orientamos en cualquiera de las fases del proceso para que aún siendo extranjero puedas adquirir un terreno yo te comento que hace unos días tuvimos a una persona internacional también que viene de Perú y quiso comprar un terreno aquí cerquita de la playa y ya está casi casi firmando su contrato entonces acércate al equipo Real Capital y seguramente te podemos apoyar y es que además yo ahora que voy a Mérida estoy viendo que están llegando argentinos chilenos de todos lados yo digo señores estas tierras son nuestras aprovechenlas ya están aquí preguntando que dónde apartan con quién apartan cómo apartan mientras ahorita me respondes me están diciendo acá también es que son varias preguntas dice aquí que si el crédito es directo si el crédito es directo aprovechenlo nos lo decía Antonio o sea no vas a tener que pasar por el buro de crédito que te van a investigar nada la empresa es tan sólida que te lo dan con tu identificación firmas tu contrato y listo ya eres dueño de un terreno residencial premium a 8 minutos de la playa pero además cómo apartan cómo es esta dinámica para apartar pues mira aquí te voy a dejar los números en pantalla para que podamos comunicarnos con cualquier agente Real Capital y nos pueda dar este servicio porque déjame decirte que para este proyecto pusimos a 5 agentes a tu disposición para que te puedan atender sin ningún problema entonces como ahora sí que si Shanat Espinosa no nos puede atender que es el primer número tú escríbelo a Sandy escríbelo a Cari o a Guadalupe Ibarra o a Raúl y ellos están para servirte es que se saturan este es el único hit inmobiliario que tiene 5 números porque se saturan verdaderamente entonces como nos decía Antonio escríbanle a Sandy a Cari a quien sea tu enlace o cualquiera de ellos si no los conoces están para atenderte y yo como siempre mi querido amigo te agradezco tu tiempo que nos das información precisa llena de contexto y aprovechar la oportunidad de este que es el hit inmobiliario ahorita en toda la reviera de Yucatán número 1 en ventas y yo los quiero felicitar a ustedes y que siga la bonanza muchísimas gracias que tengamos una excelente noche igualmente bueno pues ahí está señores Antonio nuestro invitado particularmente para este proyecto el hit residencial número 1 de México en este momento en todo el país es Mérida Yucatán aprovecha esto que es yo creo que la última colita de tendencia en precios de esta naturaleza porque se van se van entonces si te gustó Mérida si te gustó Oaxaca quiero que veas el siguiente hit que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que a veces cuando escuchamos la palabra premium exclusivo creemos que es inalcanzable y por eso Real Capital ha roto récords con la siguiente ciudad que no necesita más presentación vámonos rápido es el penúltimo hit de la noche con nuestro penúltimo invitado venga Pedrito échame este video ¡Gracias! 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 No señores la verdad que viendo este video yo les voy a ser bien honestos la ciudad que yo elegí para hacer este retiro del que mucha gente habla hasta los 60 70 años yo dije no yo ya a los 40 vamos a ser vecinos los que inviertan en este desarrollo yo ya compré en Oaxaca ya compré en Mérida ya no sé dónde más comprar pero San Miguel de Allende siempre tiene mi cariño especial pues por lo que acabas de ver en el video pero además porque mira te voy a compartir un poquito de contexto como lo he hecho con los demás hits porque para mí es importante que no te vayas sin la información precisa de lo que está sucediendo en estas ciudades que esta en particular como te decía ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad ve nada más que fachada o sea cuando yo vi la fachada de este proyecto dije toma lo aparto porque se ve la exclusividad se ve como es el hit inmobiliario premium número uno de todo Real Capital porque fuera de ellos pues luego ya sigue Orlando, Miami que esos son en el extranjero pero el más premium en Real Capital es este de San Miguel entonces está el río Laja el hecho de que tú consideres que dentro de tu desarrollo tengas agua tú sabes que ahorita el agua ya cotiza en la bolsa de Nueva York porque es un comodity hay que cuidarlo entonces aquí esto le incrementa la plusvalía imagínate tener tu propio río que pase por el residencial pero además ya eso le sumas las actividades multiculturales de una ciudad viva como San Miguel Leyende que el Festival del Globo que las fiestas patrias que las fiestas decembrinas que todo este folclor que atrapa a propios nacionales extranjeros es lo que hace que incluso San Miguel de Allende sea en este momento el destino número uno de bodas en todo el país me consta de viva voz como he visto gente incluso del extranjero de Europa que se viene a casar directamente a San Miguel de Allende y todo esto es lo que le da un dinamismo incluso económico que a ti te favorece porque además está rodeado de vistas que enamoran con paisajes como este mira nada más es que hay lugares irrepetibles es como repetir un Madrid un París una torre pues nosotros tenemos lo nuestro con una ciudad declarada patrimonio de la humanidad lánzate a las terrazas tiene más de 250 terrazas que yo te digo yo soy feliz cada fin de semana que voy para allá es una atmósfera única e irrepetible esta es por ejemplo la de la de Rosewood que es uno de los hoteles donde ha invertido incluso Luis Miguel está deliciosamente exquisita está el 1810 el 15 rooftop o sea hay muchísimas investigalas pero cada rincón de San Miguel te enamora porque tiene galerías tiene una de las rutas de spa más sofisticadas del mundo para que tomes un descanso San Miguel es un destino que nos invita a hacer una pausa siempre y qué mejor con quien tú quieras ir pero además fíjate están las aguas termales todo esto no te alcanza un fin de semana hay actividad náutica en la presa de Allende estos atardeceres ya si te gusta el motocross un poquito la aventura todo esto lo puedes hacer pero además pues el festival de la paella la ruta del vino y el queso este tipo de rituales como la vendimia el que tú puedas aplastar las uvas en estas cabas todo eso es posible en una ciudad tan mágica y tan espectacular como San Miguel y ya si te gusta el desarrollo holístico pues respira los campos de la banda porque también están ahí y te digo no me da tiempo de decirte y de enumerarte todos los destinos las artesanías los museos este es el teatro por ejemplo esta es una de las bibliotecas más antiguas que está justamente ahí en San Miguel el teatro Ángela Peralta a cada rato está el festival de jazz está una cantidad de festividades culturales que hace que te enamores de esta ciudad pero entonces fíjate yo voy a dejar de compartir porque quiero que de viva voz nos diga todo por qué está siendo este proyecto el número uno en todo el Bajío y traemos a nuestro gran líder de San Miguel de Allende para este proyecto mi querido amigo Ray Eguaville ¿cómo estás campeón? Pues Zapat ¿cómo estás? como siempre un gusto estar aquí en esta gala inmobiliaria con el equipo de Real Capital y claro con la comunidad de Real Capital y mira la verdad es que este proyecto es un proyecto que es increíble te voy a platicar un poco de cómo se concibe este proyecto y dónde está ubicado y bueno vamos confirmando me parece que ahí está directamente ya la presentación mira este proyecto se encuentra ubicado en la ruta 51 este desarrollo la ruta 51 es la famosa ruta del vino ruta muy importante por el nivel de precipitación que tiene en la zona es decir este es el riñón de agua del estado de Guanajuato y justamente en esta zona es donde está creciendo San Miguel de Allende por el tema del agua y esto es muy importante porque este proyecto se encuentra enfrente de un desarrollo muy exitoso que se llama Viñedo San Miguel Viñedo San Miguel es un desarrollo que está en el orden de propiedades de un millón y medio de dólares que lleva 10 años un desarrollo de 100 hectáreas y bueno este proyecto que yo te estoy contando es la comunidad sustentable más grande a nivel nacional un proyecto que hoy en día es muy importante y tiene mucho que ver con esta nueva tendencia de lujo inmobiliario mira la pandemia hizo varios cambios en la forma en la que consumimos y entre todos ellos uno muy importante es en el sector inmobiliario donde todos empezamos a buscar un espacio donde tuviéramos contacto con la naturaleza servicios de altísima calidad pero regresar un poquito otra vez al tema de las bases y justamente esto sucede en San Miguel de Allende que es un lugar impresionante mira no lo pudiste haber dicho mejor pero para complementar un poco de lo que es San Miguel de Allende quiero hablarte de su palmarés San Miguel de Allende fue nombrado en el 2008 Patrimonio de la Humanidad 2017-2018 gana la mejor ciudad para visitar es decir 2021 vuelve a ganarlo en la versión de ciudades pequeñas o sea San Miguel de Allende tiene este rollo que es tan cosmopolita muy de San Miguel de Allende donde te vas a encontrar una vida nocturna que es un espectáculo te vas a encontrar eventos sociales y culturales del más alto nivel vas a poder tener esta oferta gastronómica de restaurantes que son llevados por chefs que tienen Estrella Michelin o restaurantes que han tenido Estrella Michelin y todo esto en un contexto donde de 10 habitantes 4 son extranjeros y fíjate muy bien José Fad lo importante de esto que te platico porque justamente esto hace que el punto de San Miguel de Allende sea un increíble lugar para invertir ya que multiplica las posibilidades de los inversionistas entre inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros y claro tiene un performance en el precio cuadrado un crecimiento increíble y esta comunidad sustentable se basa en 5 puntos muy importantes el primero es el manejo del agua hoy en día sabemos que el agua empezó a cotizar en el mercado de valores de Wall Street en diciembre del año pasado así es que se vuelve un medio que hay que cuidar directamente se vuelve un commodity y esto es muy importante porque el agua es un bien limitado y este desarrollo tiene sistemas de tratamiento para todo el tema del agua tiene cómo hacer cosecha de agua de lluvia tiene todo lo que es el riego por medio de estanques y en el proceso de acuaponia que está padrísimo estanques con pecesitos el segundo punto que tiene esta comunidad es el factor alimenticio imagínate un lugar en el cual vas a tener autonomía alimenticia más de setenta y cinco mil metros cuadrados que quiere decir que producimos el alimento para alimentar a toda la comunidad este desarrollo directamente en casa es un alimento orgánico de altísima calidad el tercer punto es el manejo de las energías José 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 tú bien sabes tú bien sabes que todo el tema este de las energías renovables cada día cobra mayor trascendencia de hecho estamos hoy en día ante una situación de energías renovables cada vez creciente en todo el mundo pues bueno este desarrollo tiene luminarias fotovoltaicas parques de paneles fotovoltaicos y se trabajan las energías de fuentes renovables como energías alternativas que son de altísima calidad el siguiente punto tiene que ver con el manejo de la biosfera y cuando te hablo de la biosfera es muy interesante porque imagínate este lugar en el cual estamos en este bosque especializado en una zona en la que llueve muy bien con 455 metros de inclinación 323 hectáreas el desarrollo más grande de la región y donde se preserva las especies de flora y las especies de fauna en este lugar si es un inventario cuando tú compras un lote de lo que tienes en arbolitos y se respetan los arbolitos se hace una construcción perdón con todo lo que son materiales de baja emisión de huella de carbono entonces se está tomando en cuenta todo lo que es directamente la preservación como estandarte y claro esto al final del día resulta en un factor económico súper importante que es el punto número 5 que te quiero platicar que es que este desarrollo tiene un 80% de incremento en el precio en los últimos 20 meses hoy en día el desarrollo que más se vende en San Miguel de Allende de hecho te platico con mucho orgullo que este año estamos ya arrancando cerca de 19 casas o sea es decir estamos cerrando el año con muchos proyectos de casas de clientes que ya están construyendo ahí entonces hoy significa una grandísima oportunidad porque puedes escoger todavía un terreno en un precio de preventa increíble como estos beneficios que tiene Real Capital para ti para entender su ubicación aquí arriba estaría San Miguel aquí abajo estaría como un fort ya te hablaba yo 323 hectáreas el desarrollo tiene unas vistas impresionantes a 2300 metros sobre el nivel del mar si lo ves del acceso a la zona de montaña 7.5 kilómetros en línea recta y bueno te vas a encontrar aquí un lugar en el cual vas a ver estanques peces huertos orgánicos viveros vistas un poquito de lo que te vas a encontrar en cuanto a lo que es la parte de la jardinería como todo el riego como te platicaba se hace por medio de estanques en el principio de acuaponia también vas a ver cómo manejamos el recurso de la biosfera donde se preservan especies como este garambullo que nos da una mermelada deliciosa un fruto de garambullo que hace una vesticita en la región y además estos garambullos están protegidos entonces están inventariados todos te vas a encontrar con el factor alimenticio todos los meses le damos capacitación a la gente que ha comprado en el desarrollo para que aprendas sembrar si quieres sembrar para que sepa cuál es la temporada de estación de brutales cómo hacer un jardín de bajo costo de mantenimiento es padrísimo la convivencia la vida en comunidad y sin duda alguna es algo que hoy en día el mercado más sofisticado está buscando no nos equivocamos en el concepto fíjate que estamos rompiendo récords de ventas ahí en la zona tenemos ahí un performance increíble en cuanto a lo que es el crecimiento y quiero contarte que esto tiene muchísimo que ver con lo que es el producto y directamente con los terrenos que tenemos y la oferta mira me voy a ir aquí un poquito más adelante para mostrarte algo del plano aquí vemos algo de sus avenidas cómo son avenidas y bulevares de 17 metros de amplitud esto es una fotografía donde vamos a encontrar las motocicletas me gusta ver esta imagen porque nos ayuda a tener la dimensión de las calles que son calles muy amplias pero quiero platicarte un poquito del plano porque el plano nos va a servir muchísimo para entender el concepto de este desarrollo mira esta es la ruta 51 que es la ruta del vino entras a la primera etapa que se llama Rubra la etapa Rubra tenía lo antes de 1000 a 3000 metros cuadrados vendida en su totalidad toda la etapa Rubra de hecho esta etapa te vas a encontrar con amenidades como son en esta zona un humedal de 6000 metros cuadrados un vivero un estanque huertos orgánicos aquí tenemos una terraza hecha con unos contenedores padrísima todo con el tema de bioconstrucción te va a gustar mucho si te interesa este concepto y además si te das cuenta que esta es la tendencia en el mayor plusvalía en el sector inmobiliario si tú sigues por todo este boulevard te vas a encontrar con Virginiana teníamos lotes de 1800 metros también vendido en su totalidad Jalapensis lotes de 500 metros vendido en su totalidad Robur Agrihut vendido en su totalidad con lotes de 500 y fíjate que tenemos esta zona que está padrísima que justamente es el regalo máximo porque esta es la etapa 4 que estamos abriendo y es la que tiene mejor vista de todos es decir es una etapa elevada donde te vas a encontrar la parte frontal todo lo que son la viñosa San Miguel en el costado lo que es la sierra el otro lado la hacienda de la región llena de agrijuts o de vecindarios agrícolas es decir vas a tener ahí mucha vegetación más de 20 mil metros cuadrados y aquí nos vamos a encontrar lotes que van desde los 500 hasta los 2 mil metros cuadrados y te voy a platicar un poquito de cómo está la oferta del lugar fíjate que un terreno de 500 metros está ahorita súper accesible tú puedes comprar un terreno de 500 metros en el orden de un millón 100 mil pesos vas a tener que dar un enganche de 10% o sea 110 mil pesos y si quieres un plan a largo plazo tenemos un plan que te van a quedar mensualidades de 9 mil 300 pesos 10 mil pesos al mes y vas a tener un plan hasta 15 años esto es increíble porque es un plan que es súper accesible puede ser abonos a capital no hay penalización está padrísimo la segunda forma para comprar es si quieres comprar y bueno usted tiene un interés de 1% mensual la segunda fórmula para comprar es si quieres comprar a mes sin intereses tenemos un plan donde has 20% de enganche y en 36 meses es decir en 3 años acabas de pagar tu terreno esto significaría 220 mil pesos de enganche te van a quedar mensualidades de 23 mil pesos y mira si las cosas siguen corriendo como están corriendo que seguramente así va a ser porque realmente tienes esta ventaja de la plusvalía hoy en día tu terreno en 20 meses ya lo hubiera pagado la plusvalía directamente o sea es decir con 4 etapas vendidas en su totalidad y una demanda muy importante del producto entonces esto está buenísimo y la tercera fórmula para comprar es si quieres comprar directamente contado tú me dices oye Ray fíjate que tengo ahí un dinero que es una compra de contado te podemos dar un 15% de descuento lo cual es increíble porque al final del día estás pagando un terreno de un millón en 850 mil pesos lo mejor de esto es que este vehículo de inversión es un fideicomiso es el que da más garantías inmobiliarias porque tiene que tener todos sus papeles en norma tiene que estar registrado en el ayuntamiento y respalda la operación Banco del Bajío en este caso que es un fideicomiso registrado en Banco del Bajío entonces esto es extraordinario ahora te quiero platicar cómo funciona para conocer este desarrollo porque lo mejor es que ya lo puedes conocer y yo te quiero invitar a que llevas una experiencia con nosotros mira lo más importante de esto es que tú vas a ver una comunidad sustentable diseñada esto cuando te hablo de una comunidad diseñada quiere decir que hay detalle en todo todo el concepto para que esto realmente puedas encontrarte una arquitectura bioclimática vas a poder encontrar hoy ya edificios que se están haciendo con todo este concepto y yo te quiero invitar a que des un recorrido con nosotros mira lo que vas a ver es que tenemos un casco de hacienda aquí tenemos caballos motocicletas bicicletas jeeps entonces te vamos a invitar el fin de semana o entre semana el día que tú quieras damos un recorrido súper interactivo que está buenísimo te vamos a invitar una copita de vino de la región si quieres comer con nosotros comemos ahí está delicioso es súper familiar este lugar es decir vas a poder ir a un evento que es súper súper familiar el fin de semana o entre semana reitero y bueno vas a hacer una inversión de altísimo nivel viviendo una experiencia de primera la verdad nos encanta ser tu anfitrión el lugar es un espectáculo vas a ver como te decía viveros vistas huertos mira un poquito de lo que son las vistas elevadas del sitio las vistas en la zona de montaña tenemos una cañada que es un espectáculo tenemos una zona ya hecha con rutas de escalar y bueno estos son algunos de los clientes disfrutando del recorrido aquí tenemos la mina donde sacamos toda la laja del lugar en fin es un espectáculo vale mucho la pena que lo conozcas no te pierdas de esta tendencia y no te pierdas de esta plusvalía porque hoy en día estás encontrando un precio metro cuadrado súper accesible que no se va a repetir estamos subiendo el precio prácticamente un 10% cada trimestre entonces hay que aprovechar esta oportunidad porque esto es un espectáculo te voy a dejar aquí mis datos yo me llamo Ray Guavil mi teléfono es el 477-303-4199 y con mucho gusto voy a ser tu anfitrión durante el recorrido así es que ponte en contacto conmigo que hacemos una cita nos vemos pronto y es una grandísima inversión oye campeón pues como siempre aquí te estás llevando las palmas de todos nuestros invitados fíjate dice Alejandro Romero por favor apártame uno tuve la oportunidad de ir el fin de semana y me la pasé increíble es que saben que Ray es el mejor anfitrión y siempre lo decimos con todas sus letras en grande te lo juro que te recibe así como si estuvieras en casa te tiene la paciencia te explica te lleva ahí en la moto a recorrer las vistas o sea todo está increíble lánzate que sea el pretexto para ir a visitar San Miguel de Allende porque aparte está 7 minutos y listo ponte de acuerdo con él le mandas un mensaje hay visitas todos los días ¿correcto amigo? es correcto y bueno importante nada más aquí responderle a Guillermo que nos pregunta un terreno de mil metros cuadrados tenemos terrenos de mil metros cuadrados en el orden de los dos millones trescientos para arriba ahí depende mucho de la ubicación pero mira lo ideal es que te des una vuelta Guillermo con mucho gusto platicamos mandame un whatsapp y te invito para que lo conozcas y te platico mucho de la oferta que tenemos ahí ahí está diciendo Liz Andoval me interesa invertir Raymond está increíble cómo me puedo comunicar ahí están los números en pantalla se los dejamos también en Facebook y al final dice Alejandro Romero te dejo mi número o háganle como Alejandro que está dejando su número es decir desde 500 metros 110 mil pesos de enganche señores en San Miguel de Allende no hay manera de que lo encuentren y por eso Ray junto con todo el equipo del Bajío aquí con Real Capital están batiendo récords de venta gracias amigo como siempre nos diste una charla de ecosustentabilidad que además recuerden que el desarrollo sustentable es el próximo eje rector de los bienes raíces en los próximos 10 años así que gracias Ray te mando un abrazo amigo nos vemos amigo que estés muy bien pues señores ahí estuvo nuestro penúltimo hit nos vamos al último porque si te gustó San Miguel si te gustó Mérida y si te gustó Oaxaca quiero que veas el último hit de la noche que este es el más rápido porque además es una ciudad que no necesita más presentación lo único que quiero que pongas atención es a la variable número 4 que se llama diseño pero además un concepto que muchos de ustedes a veces no lo tienen presente y que me preguntan mucho y por eso me encanta este de Querétaro porque dice garantía de plusvalía por escrito o sea la plusvalía garantizada por escrito ¿sabías que hay desarrollos que te firman por contrato? que la garantía está dada en plusvalía o sea tu tierra va a crecer tu terreno va a crecer vamos a ver este video y ahorita te explicamos rapidísimo porque tardamos 5 minutos y cerramos este gran evento venga Pedrito échame el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! yo realmente debo confesarlo la ciudad que cercana o sea que más me queda cerca y que me enamora su centro histórico y ir a los viñedos y estar comprando tengo amigos que ya se fueron o unos se fueron a mí y otros se fueron a Querétaro señores lo está haciendo muy bien o sea dinamismo económico cuando tú lo quieras encontrar lo encuentras en Querétaro ¿y a qué voy? pues es el paso natural a todo lo que es el comercio hacia el norte pero además ya tuvo dos grandes momentos ahí viene el tercero pero los dos grandes momentos fueron Juriquilla y Zivata el tercer gran momento es un proyecto que se llama El Cimatario y cuando yo vi el proyecto no solo me enamoré pero quedé impactado porque las amenidades que ahorita nos la va a presentar nuestra siguiente invitada están espectaculares déjeme darle aquí la flechita porque Querétaro como te decía pues ya es una ciudad ya completamente urbanizada bueno vamos está creciendo a pasos agigantados 25 familias diarias entre 25 y 40 familias diarias llegan a Querétaro para que veas la dimensión de cómo está creciendo pero además conserva sus pueblos mágicos el bláncense a las terrazas de igual forma aquí en el centro histórico de Querétaro están bien bonitas los viñedos freshené todo esto ahí lo tienen los campos de golf te decía que por ejemplo en Zivata tienen toda la ciudad planeada pero ahorita esas ciudades como Zivata y Juriquilla ya están carísimas ahorita nos vamos al gran momentum de invertir en un proyecto que se llama el Cimatario o sea la zona se llama así porque ahorita vas a ver cómo en esta zona estás encontrando un desarrollo que como te decía te va a garantizar la plusvalía por contrato y por escrito tienes amenidades que van desde un kids park casa club hospital privado escuela privada supermarket un club hípico o sea si te gustan los caballos vas a poder cabalgar un Zen Garden todo esto cuando yo me empezaron a describir las amenidades y que suena muy bien pero cuando vi esta foto dije wow imagínate tener tu propio lago privado en tu desarrollo y por eso yo guardo silencio porque cuando yo lo vi dije quiero quiero y quien nos hizo favor de proporcionar la información está aquí esta noche yo quiero que te la dé tal cual como a mí me la dio mi querida Angie buenas noches ¿cómo estás? hola Juz muy buenas noches muy bien con el placer de saludarlos oye pues a ver yo dejo de compartir para que tú nos compartas pantalla y nos digas que incluye el desarrollo que amenidades este yo soy todo oídos te escuchamos contigo cerramos el broche de oro claro que si hijos muchísimas gracias y si como tú bien lo dices la verdad es que este lago privado de verdad es una panorámica impresionante imagínate que vas a estar rodeado justamente de la plaza náutica son más de 3 hectáreas en este caso donde vas a poder disfrutar y hacer actividades también entonces de verdad imagínate que rico va a ser salir de esta zona de restaurantes después de haber comido con la familia con los amigos y disfrutar esta plaza náutica así mismo también tenemos la condición de más de 6.700 metros cuadrados de parques temáticos y la verdad que aquí estamos viendo justo el Pet Friendly Park algo que yo siempre les digo es que las mascotas hoy en día ya se volvieron parte de la familia entonces que sucede que vas a tener circuitos para poder entrenarlos y no solo estoy hablando de los perritos sino también de gatitos conejos puerquitos bueno tenemos muchísimos clientes que en este caso tienen diferentes mascotas y también tienes una zona acuática para ellas la parte de bebederos y areneros posteriormente vas a tener también lo que es la condición de el Fitness Center algo que sucede yo siempre les digo es que postergamos el hacer el ejercicio tenemos la membresía del gimnasio pero vamos dejando las cosas aquí vas a tener más de 2.000 metros cuadrados para que entrenes al aire libre la verdad es que este equipamiento al 100% de CrossFit y aparatos de calistenia de verdad que va a ser algo magnífico para que sí o sí también te preocupes mucho por tu salud posteriormente tenemos el Kids Park la verdad a mí me fascina en este caso nos enfocamos mucho en el tema lúdico de los niños esta zona solamente va a tener pasto y la parte de arena por el tema sensorial así como lo que es una pista de patines y patinódromo en este caso también tienes una zona acuática que va a ser algo fabuloso porque de verdad que los niños van a estar súper divertidos y algo que pasa es que de verdad disfruten en una zona completamente segura a su niña así mismo y como tú bien lo dices José este Stengarden de verdad es agradecer a los desarrolladores porque realmente se preocupan por esta zona de meditación de tranquilidad porque de pronto ya los niños gritaron los perritos las mascotas ya salieron a tranquilizarse pero la verdad es que encontrarnos a nosotros mismos es súper importante y en esta zona la vas a poder hacer así mismo el Club VIP imagínate que vas a tener desde un gimnasio completamente equipado alberca semiolímpica climatizada y techada también diferentes canchas para que tú practiques cualquier deporte y también un business center para que hoy en pandemia nos dicen tienes que tener ciertos espacios y de pronto en la casa ya no te hallas aquí tienes un business center para que también disfrutes así mismo de verdad esta panorámica me fascina porque realmente vemos esta condición de tener este estilo completamente vanguardista muy californiano con estas palmeras imagínate que justamente este club típico va a tener pistas abiertas pistas cerradas y hasta caballerizas así que si el día de hoy tú ya cuentas con este gran amigo y cómplice que son los caballitos de verdad vas a poderlos tener ahí súper seguros tranquilos y si no como bien nos dices este Ghost con Real Capital vamos a poder adquirir uno posteriormente y bueno la realidad es que también tienes aquí lo que es un salón de eventos entonces de verdad sí o sí tener este nivel de exclusividad en el desarrollo va a ser algo fantástico y bueno los terrenos de verdad te entregan en este caso con servicios a pie del lote pero sobre todo con esta casa club y la Sports Zone que de verdad vas a disfrutar al máximo imagínate una alberca de 7x14 la parte de zona de asoleaderos la zona de asadores donde de verdad yo siempre les digo te vas a preocupar por la familia los amigos y la carnita asada porque el equipamiento está al 100% tienes la parte de una multicancha entonces de verdad esta zona la vas a disfrutar al máximo y en este caso de verdad nos enfocamos en lotes residenciales diseñados para cada una de sus necesidades tenemos lotes desde 128 metros cuadrados hasta 504 ¿qué te parece? fíjate yo estoy impactado por la cantidad de amenidades además tiene un diseño espectacular quiero que Pedro nos ponga antes de ir a los precios y cómo lo apartamos y todo ponnos rapidísimo hay un video que dura creo que 20 30 segunditos porque ahí ya se ven los renders y regresamos aquí rapidísimo cómo podemos apartar cuánto cuesta venga Pedrito y es que me consta que estamos a 10 minutos del centro de Querétaro en esta zona que le llaman en el cimatario que es el gran pulmón entonces si nos vuelves a compartir aquí ya la estamos viendo cuando yo vi este lado privado dije ya toma mi apartado cómo se aparta cuánto cuesta el enganche el apartado cuánto queda una mensualidad cuéntanos todo la verdad la verdad es que es facilísimo vamos a apartar con 10 mil pesos y de verdad que esos 10 mil pesos son los más importantes porque con ellos vamos a bloquear precio ubicación y promociones y de verdad que las ubicaciones no regresan posteriormente tienen 7 días para completar el enganche y recuerden que en este caso ustedes que son familia real capital tienen desde 3 hasta 6 meses con tarjeta de crédito que lo hace todavía más sencillo y bueno con ello quedaría un remanente aproximado de 35 mil pesos y literal con eso lo que sigue es firmar el contrato y que sean dueños de tierra residencial wow entonces a ver voy a recapitular entonces doy 10 mil pesos para apartar la mejor ubicación contigo después para completar mi enganche doy 35 mil pesos firmamos contrato y listo con eso soy dueño de tierra residencial premium con todas estas amenidades en una ciudad tan espectacular como Querétaro ¿correcto? así de sencillo excelente excelente oye Angie pero además yo les hablaba que ¿desde cuánto te queda una mensualidad más o menos? mira las mensualidades comienzan desde 2 mil 484 pesos que yo siempre les digo que enlisten la realidad es que estos gastitos hormiga fantasmas estas salidas de dinero de verdad es que nos hacen pensar que realmente en vez de estar gastando podrían estar invirtiendo y que realmente su dinero generara ganancias claro pero además fíjate yo sé que aquí nos dice Silvia Yala está padrísimo tipo americano exacto Silvia o sea realmente cuando tú inviertes en un desarrollo planeado con este nivel de plusvalía de diseño de minuciosidad en los detalles es cuando verdaderamente se cumple la plusvalía pero ustedes tienen un concepto mi querida Angie que se llama garantía de plusvalía ¿qué es eso? la verdad es que está padrísimo porque ya tienes Querétaro como tú bien dices este gran estado consolidado este diseño vanguardista y la condición de estas macro amenidades pero aparte de todo eso en el contrato viene una cláusula firmada que va a especificarte que si en cuatro años no tienes al menos el 30% de plusvalía es decir que tu terreno no cueste al menos un 30% de lo que el día de hoy te estamos cotizando se te va a devolver absolutamente todo más el 20% de rendimientos así que José de verdad sí o sí es la mejor manera de blindar su dinero wow señor o sea sobre todo para esta gente que luego dice no yo lo quiero por escrito la plusvalía ahí está señores ahorita nadie está firmando nada garantizado Real Capital sí lo hace porque este desarrollo que acabas de ver está batiendo récords de venta y al ritmo comercial que se está vendiendo pues permite garantizar justamente esta plusvalía yo quiero repetir desde cuánto empieza la mensualidad porque sé que tienes dos planes o sea hay uno donde no pagas intereses y hay otro donde te lo puedes llevar a 15 años cuéntame un poquito sí es correcto justamente tenemos un financiamiento directo que lo que queremos es que de verdad pongas a trabajar el dinero a tu favor sea como patrimonio o como inversión y en este caso tenemos 15 años de financiamiento ¿qué sucede? que estos 15 años no son para que te quedes sino para que te apalanques ¿por qué? porque como tú bien decías en el aspecto de inversión imagínate que tenemos 48 meses sin intereses ¿qué sucede? que en cualquier momento puedes traspasar los derechos de la tierra y lo que sucederá es que vas a recuperar al 100% tu inversión pero también la plusvalía generada y va a estar en tus bolsillos así mismo en este caso para las personas que lo ven como patrimonio imagínate Joss seguir con mensualidades de menos de 2.500 pesos pero en la mensualidad 36 poder comenzar a construir la casa de sus sueños la verdad es que este está padrísimo y en efecto como tú decías puedes llevártelo súper práctico con mensualidades súper pequeñitas hasta 15 años para que tú realmente vayas llevando tu economía de la manera más sencilla claro a ver entonces recapitulando para hacer un resumen de lo que nos dijiste o sea lo puedes pagar en 4 años pero tú me lo entregas en 3 años o sea yo recibo mi terreno residencial porque esta es tierra residencial con título de propiedad vas a tener tus escrituras todo esto es en 3 años yo lo recibo pero tengo un año más para pagar sin intereses ok o sea 4 años nos dan ustedes como desarrolladora para pagar sin intereses pero si te la quieres llevar relax tienes 15 años para poder pagarlo con mensualidades más chiquitas puedes preguntar los dos planes de financiamiento eso me parece excelente y algo que me encanta es que el crédito es directo o sea ustedes no van a revisar buró no van a pedir requisitos engorrosos porque la empresa está en sólida financieramente que te financian hasta 15 años de crédito directo ¿es correcto? es correcto justo como te decía absolutamente no de trámites engorrosos porque si o si queremos que pongas a trabajar el dinero a tu favor entonces fíjate aquí está diciendo Armando Ruiz wow sin duda otro nivel de plusvalía que gran calidad de vida ¿podrían invertir entre dos personas? claro que sí lo pueden hacer entre dos o tres personas se llaman copropiedad y la verdad es que es como un pequeño pool de inversiones que sí o sí se los recomiendo y bueno yo ya estoy viendo aquí porque ya no me da tiempo de seguir respondiendo preguntas tengo en webjam en zoom no se preocupen aquí está el número de Angie tú le escribes directamente porque por ser miembro de Real Capital o invitado de la comunidad Real Capital le mandas un whats aquí está Angie García les doy su número cincuenta y cinco seis cuatro seis cuatro veinticuatro seis siete no digo que es como del radio este le escribes y si la gente quiere ir a ver el desarrollo quiere este el contrato se pone en contacto contigo ¿cómo es? sí claro que sí ellos se ponen en contacto conmigo me dejan aquí sus datos y con todo gusto me contacto con ellos y el día que gusten podemos ir a vivir la experiencia de la tierra y en este caso también hacer cualquier condición de llamada o son con ellos para que conozcan al cien por ciento el proyecto me encanta y además Angie es una súper anfitriona siempre nos da seguimiento siempre puntual en las llamadas entonces ahí están los números de Angie date la oportunidad de vivir y de invertir en un desarrollo que te garantiza la plusvalía por escrito y por contrato señores así que mi querida Angie como siempre gracias por cerrar con broche de oro este gran evento inmobiliario y yo los quiero dejar con nuestra foto memorable prendan sus pantallas porque es hora de decirnos adiós pero con nuestra forma peculiar de despedirnos así que prendan prendan su pantalla enaltezcamos el autoestima porque el amor propio es lo que nos eleva de hecho les compuse una canción que ahorita les voy a dejar antes de irnos que se llama aquí lo único que tenemos es aquí señores pero si no vamos planeando el futuro si no movemos el dinero los ahorros las inversiones pues de pronto nos alcanza el tiempo y luego ahí dicen ay que pasó en que momento pasó tanto tiempo por eso digo hay que ser precavidos previsorios y poner manos a la acción así que ahorita les dejo esa cancioncita pero a las tres decimos todos a cuántas caras conocidas me encanta verlos a todos y a las tres decimos una dos yay listo señores busquen a Josafá Espinosa un servidor en Spotify le ponen click a la canción que se llama aquí cuando sientan la necesidad de decir quiero estar feliz empoderado brincando de alegría les compuse esta canción para todos ustedes les mando un fuerte abrazo gracias Angie gracias a todos buenas noches cuídense mucho bye bye siento el calor De tu amor y tu luz en mi caminar Tengo una bendición Que me llena, me enciende, me anima, me hace palpitar Aquí no hay más dolor, solo hay felicidad